Vámonos con esta mezclita de Alex Bueno en bachata, ¿eh? Suéltalo, Joaquín. A toda mi gente que vieron esta mezclita de Alex Bueno. Vamos complaciendo, ¿verdad que sí? Alex Bueno, Mix, volumen 1. Recuerda suscribirte a mi canal, DJ Ale Boston. Vamos allá. Morena. Ahí sabe esa canelilla, coño. DJ Ale Boston. Que nadie opine de la vida de los demás. Déjalo tranquilo. No quiero que nadie opine nada Que me dejen vivir la vida que yo quiero Y no me entienden y no me dejan en paz ¿Será que no han amado? ¿O que no entienden del son del amor? Como yo Y no me importa lo que murmure la gente De esa mujer que me ha enloquecido a mí Que ni siquiera pienso solo por mí mismo Porque hasta en eso ella decide por mí No se dan cuenta que es la mujer que yo amo Y que a su lado soy el hombre más feliz Que con tenerla junto a mí nada me falta Que solo es ella la razón de mi existir Si tú me faltas Mujer No quiero la vida ¿Esa le gusta a mi hermanito? El Pupi Chimi Aquí en Boston A nivel de picadera, pastelito, lo que tú quieras Pupi Chimi Me puse a llorar Y seguimos con esta Recordando el pasado Traicionera No hiciste tanto mal Que no puedo olvidar Esa mujer me engañó Me quitó todo Cuando te descubrí Pensé que era mentira Te has burlado Te has burlado de mí Ay, cuánto me duele esta vaina Tal vez toda la vida Esto me duele tanto Que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer Voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer Voy a olvidarme de tu querer ¡Ay, Dios mío! Toca Martínez con amor Alex Bueno, Wachata Mix, volumen 1 DJ Ale Boston, suscríbete Tengo un ranchito de madera Cuatro sillas, una mesa Y una mata de limón Lo tengo todo, mami Tengo un coluquito de esperanzas Casi lo que me hace falta Pero no tengo tu amor Pero solo me faltas tú Tengo un cuadro de la Virgen San Dale, César La noche me arrodillo Y le suplico que me dé tu corazón Tengo dos valijas de sueños El amor que llevo adentro Y detenerte la ilusión Pero me faltas tú ¿Qué voy a hacer si no tengo tu querer? Soy como un día sin luz Soy como una noche sin estrellas Como un velero en el chumar ¿De qué me sirve una cama tan grande? Si yo no tengo una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañeras Para llenar su vida de felicidad Pero me faltas tú Para llenar esta terrible soledad Para que llenes con su amor mi vida entera Es que todo hombre necesita una compañera ¿Verdad que sí? Aunque sea mala Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar Esa tipa es mala de perfil Pero un cuerazo de espalda Vámonos con otra de Alex Señores, hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar el dolor Que da el desengaño Que da el desengaño De una traición Si está tirado en el suelo No ven que está de sangre Pero recojan a ese hombre Que está llorando Recojanlo Como un cobarde Que alguien Dale un chin de Canelilla Debe Debe haber un remedio Para el mal de amor Ay, sabe esa Canelilla No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el peso clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero Ay, despido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo Y seguimos mezclando en vivo Con una mezclita de Alex Bueno El Majinvito Volumen 1 DJ Ale Boston Suscríbete En un espejo me miré Y de repente desperté y abrí los ojos Y asustado vine a ver en dado rostro Me aconsejé yo mismo en ese instante ¿Qué pasa loco? Me rasuré y me despojé de tantos años Que todo el mundo me decía dónde has estado Te ves muy bien Te ves muy bien No te despido No te despides barro No te despides barro que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha mucha juventud Y seguimos con eso Y seguimos con esta que dice Dices que ya tienes dueño ¿Cómo? Renunciar a ti Renunciar a ti No podrá vencer mi forma de amar No podrá vencer mi forma de amar Mi corazón duro se ablandará Ok No podrá vencer mi forma de amar Devuélveme la llave antes de irte Rompe aquí mismo tu juramento de amor Borra ahora mismo los besos que me diste Acaba de arrancarme el corazón El diabo Quítame la vida Acába de una vez, por favor Mátame Prefiero morir de repente Tiene que sufrir lentamente por tu amor Quítame la vida, yo no quiero ahogarme en el licor Prefiero morirme ahora mismo que vivir penando por tu amor Si te vas, llévate mi corazón mami No largues esta despedida, si me vas a abandonar Mejor quítame la vida Ay, Dios mío Oye, ¿cómo dice esta? Nunca me pidas que te deje de amar Porque es lo único que no puedo hacer Tampoco pidas que trate de matar Pídeme lo que tú quieras, mami, menos cuarto, que eso es lo que no hay Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Toda la vida se hizo para amar Hoy se va ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pide lo que quieras, niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que vaya y que suba Pídeme todo lo que quieras, mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide ¡Ay! Amparame Rescátame de esta soledad Solo amargura me das al llegar Y lloro más Una mezclita de él es bueno Volumen uno dice DJ Ale Posto Suscríbete El corazón Amé un favor, mi amor Amé un favorcito Me harías un favor Si me brindaras un minuto de ti Es suficiente para yo explicarte Algo de lo que me pasa Que me atormenta Muy dentro de mí Que hasta me quita Las ganas de vivir Lamento No haber llegado A tu vida más antes Cuando tus actos Aún eran ignorantes Que tú no sabías de nada De besos ni caricias Ni pensabas en amantes Algo dentro de mí Compite conmigo Y es el saber Que en ti no fui el primero Que alguien te había besado Antes ya te dieron Que tú dormiste a su lado Pero eso no me importa, mami Dices Aún no lo acepto Y te I love you Medio mío Cada vez que pienso en ti, mami No sé por qué mojo mucho Oye El ron me dio Me dio a medio a la cabeza Cada vez que pienso en ti Como queriendo derretir Lo que siento por ti Me voy en agua Luego la lluvia me cayó Como un baño de cerveza Y de nuevo me he embriado Para seguir tras de ti Corriendo empapado de mi gato Buscando algún consuelo Que me ayude a seguir Seguí desesperado Tras tus pasos He arruinado mis zapatos Estoy mojado por ti Estoy mojado por ti De los pies a la cabeza Embriagado y sin cariño Mendigando como un niño Y tú no piensas en mí Estoy mojado por ti Y tú no me abres la puerta Estoy temblando Seguimos mezclando en vivo ¿Cómo dice? Me está matando la pena Sigo mojado por ti Al no estar ella aquí La tristeza se apodera de mí Ay Dios mío No hay un traguito por ahí Ella venció mi alegría Aprovechando mi ausencia Y mi soledad Si vinieras esta noche Supieras mi amor Oye compro un brugal Como espero por ti Un leyenda Ay Dios Y aún durmiendo despierto Siento que estás aquí Dicen Si supieras mi amor Como espero por ti Y aún durmiendo despierto Lo malo es que yo estoy en RD Y ella está allá en Estados Unidos Ella sin papel y yo tampoco Si vinieras como tanto lo deseo amor Para amarte y sembrarte toda mi pasión Si Dios me concediera lo que pido yo Que es tan solo tu amor Si vinieras y acabaras mi desesperación Voy a quererte sin ninguna condición Lo que quiero es que vuelvas a estar conmigo Necesito tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Yo sería más dichoso con tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy Vámonos con esta que dice A darme tu amor Y que Dios bendiga a la mujer con este tema Se acabarían con tus besos mi dolor Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Y la mujer hay que tratarla bien Respetarla y cuidarla En nuestra sociedad Porque este tema complaciendo a todas las mujeres del mundo Porque yo no he podido frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches En la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Que se llama mujer Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado A una mujer A una mujer Seguimos en vivo Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero Compañero fiel Oye como dice esta abuela mariposa Escápate de ese hombre que te maltrata Búscate un tigre Búscate un tigre que te trate bien Cuando más alto Cuando más alto tú puedas Cuando más alto tú puedas Menos sentirás tu olor Aléjate del mal Olvídate de él Vuela mariposa Que eso te hará bien Una meta me tengo trazada La que yo he de lograr paso a paso Es un poco de amor que me falta Y lo tengo que hallar en tus brazos No habrá nadie Lo que pueda quitar Y yo seco así, ¿no? Esta idea que traigo en la mente Solo pienso en tenerte conmigo Porque creo que en ti está mi fuerte Paso a paso lentamente Tu cariño yo me he de ganar A la puerta Patrocinadores oficiales Bupi Chimi Restaurant Agente de Guiri Tambora Honron Café A la puerta de tu corazón Paso a paso Algún día he de llegar Suena Martínez No habrá nadie que pueda impedirme El que logre lo que me he propuesto Lo que tenga que hacer Yo lo hago Pero un día tengo que ser tu dueño Vas a ser mía, mami, dice Tú tendrás que ser mía lo duro Porque así lo ha dispuesto el destino Si por ti tengo que dar la vida Porque a todo estoy decidido Y sigo mezclando en vivo esta bachatica Este mix ya le es bueno, volumen uno Así que para ti goza, te lo oye como dice Ayer pasé cantando por su casa Se rieron de mí sus familiares Ay, dicen que mi amor no le conviene Que vivo envuelto en mil calamidades Que soy aventurero Que no tengo dinero Que no puedo ofrecerle un buen hogar Y ayer me suspendieron la visita Me echaron como un perro de la casa No vuelva a molestar mi muchachita Me dijo el viejo entorno de amenaza Y yo salí cantando una canción desesperada Mojado de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla Porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Como un ave que muere Como un sol que se apaga Todos sus éxitos en un solo mix Alex Bueno Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma descuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida De madrugada Quiero abrazarte como antes Pero temo molestarte De madrugada De madrugada De madrugada Ay pero que amargue Suena Martínez Con amor Nunca me pidas Que yo lo olvide Ay Dios mío Porque no puedo Imagina Catalilla por ahí No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que de ella Tanta tristeza Es imposible Porque su amor No me interesa Gotas de pena De mis ojos Brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecia Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Como ríos Brotarán Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de penas Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvido Si la perdí Si se marchó Ay pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el clamor De tu reír Su dulce Cuando una mujer Trata mal a un hombre El hombre se va ¿Verdad que sí? Entonces yo me voy casi Gotas de pena Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco ¿Cómo dices? Dime por qué Si no te hice daño Lo único que he hecho Esa martes Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios Por Dios Háblame Y si es que tienes Otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes Y si es que tienes Otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Anda ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Con esta me despido Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quede Colomén uno Con esta me voy Dice Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que este hombre Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir si aún A decir si aún Me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella No puedo Vivir Ay Dios mío Dile que vuelva A decir si aún Andame a decirle Que no hay un segundo Que no me haga falta Sus caricias Que me hacen daño Los minutos Que delirio Con su sonrisa Andame a decirle Que más primaveras No veré llegar Si no regresas Que si las miradas No me llegas Sé que pierdo La cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos En buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón Que está en cada rincón de nuestra casa Dile que me duele Dile que me duele todo Hasta la espalda Se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva Pero que vuelva A mí Sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar DJ Alex Buston ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!